Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, toda Venezuela, nuestra patria entera. Hoy estamos en la jornada de salud integral, la salud en el centro de nuestra agenda, la salud en el centro de nuestro esfuerzo diario, la salud de nuestro pueblo. Estoy aquí en el centro oftalmológico de la misión Milagro, la gran misión Milagro, creada por los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías, la gran misión Milagro que ya pronto va a llegar a 7 millones de operados en América Latina y el Caribe. Estamos cerquita de los 7 millones, pasamos largo los 6 millones de operados. Misión Milagro aquí, relanzando la misión Milagro, relanzando este centro oftalmológico fundamental aquí en el estado de La Guayra. Estamos aquí bien acompañados, nuestro gobernador, nuestro alcalde, camaradas, el vicepresidente del socialismo territorial y social, profesor Aristóbulo, nuestro ministro, el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, nuestra compañera presidenta Magaly Gutiérrez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la misión cubana, aquí al frente del aeropuerto internacional, Simón Bolívar de Maiketía. Hoy tenemos una muy buena jornada de salud, con inauguraciones, con reaperturas de salas, hospital por hospital, con aprobación de recursos, pero sobre todo vamos a hacer un relanzamiento muy poderoso, muy fuerte de la misión Milagro. Bueno, nosotros vamos rápidamente, he dado la orden de iniciar los posgrados de oftalmología, así que le hago un llamado a todos los médicos y médicas de Venezuela, a todos, sin distingo, para que se inscriban en los posgrados absolutamente gratuitos, y además con apoyo de beca que vamos a abrir en la Universidad de las Ciencias de la Salud y en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, fundamental para repuntar, relanzar y llevar adelante la misión Milagro. ¿Qué me dice el ministro, compañero doctor Carlos Alvarado? Sí, buenas tardes, vicepresidente. Bienvenidos al Centro Oftalmológico La Guayra. Este es el centro, presidente, más grande, con cinco quirófonos exclusivamente para oftalmología. No tenemos otro como este a nivel nacional, por lo tanto tiene una capacidad resolutiva muy grande que se había venido a menos en el último año y que, bueno, con el esfuerzo que usted ha hecho con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está en este momento en su capacidad operativa mayor. Aquí podemos operar, presidente, entre 300 y 500 pacientes al mes, y eso es la meta que nos estamos proponiendo para volver a la luz de todos esos pacientes que están ahorita en este momento en lista de espera y ser intervenidos en nuestro centro. Correcto. Casi 7 millones de operados. Tomen nota, las organizaciones internacionales. Es la única operación humanitaria de salud creado por el ALBA, por Fidel y por Chávez, que ha llegado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños de todo nuestro continente. Hemos tenido, aquí nada más en Venezuela, 28 millones de consultas y la entrega de 40 millones de lentes. Náhuara, eso es inversión y la inversión debe mantenerse. Tenemos una guerra económica, tenemos una persecución financiera. Con guerra económica, con bloqueo, con persecución financiera, mantenemos la inversión en la misión milagro. Mantenemos, y digo más, en la medida que vayamos creciendo en la producción, vamos ampliando la inversión necesaria para la salud. Es fundamental. Esa inversión que va llegando verdaderamente. Yo quiero mostrarles a ustedes, de aquí de La Guaira, irnos rápidamente, allá al Estado Rara, al Hospital Universitario, allá está nuestra compañera, la Gobernadora Almirante en Jefa, para que muestre la tremenda obra de recuperación del Hospital Universitario que estamos haciendo de la mano de nuestra Gobernadora Almirante en Jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Está invirtiendo, es una inversión que puedo llamar de acupuntura. Ir allí donde se necesita, hacer la inversión, lograr la recuperación, lograr el avance. Adelante, compañera Gobernadora. Gracias, mi Comandante en Jefe, Presidente. Aquí estamos felices, felices porque cada vez que reaperturamos o inauguramos una obra de salud, bueno, le estamos llevando salud a nuestro pueblo, protegiendo a nuestro pueblo en la salud. Y aquí nos encontramos en el Hospital Universitario Antonio María Pineda, un hospital que tiene 596 camas, tipo 4, y que hemos ido recuperando poco a poco. Este año hemos invertido unos 1.500 millones en recuperación de varios espacios y tenemos 9 pabellones funcionando. Poco a poco y progresivamente hemos ido recuperando los espacios de mantenimiento al hospital y en esta sala de traumachot, en el día de hoy, invertimos 690 millones, 290 millones en infraestructura y unos 400 millones en equipos de alta tecnología, como ustedes lo pueden observar, mi Comandante, ahí están. Y en este hospital, dirigido por la doctora María Josefina García Lara, tenemos también aquí a nuestro Secretario de Salud, el Departamento de Cirugía, al doctor Daza, a la doctora María Quiroz de Terapia Intensiva, y tenemos aquí a nuestra doctora Nayibe Yepes, que es la responsable aquí en la emergencia de recibir los pacientes que llegan a emergencia y que estén en estado crítico y vienen a esta sala de traumachot, mi Comandante. Así que estamos avanzando en la inversión en salud como prioridad número uno para nuestro querido pueblo del Estado Lara. Adelante, mi Comandante. Estoy entrando precisamente en uno de los consultorios, para que vea, de sala a sala, de consultorio a consultorio, gobernadora, doctora. Aquí estamos en el consultorio de la misión Milagro, de este centro estalmológico de La Guaira, que hoy abrimos al público nuevamente, inaugurado por nuestro Comandante Chávez en el año 2008. Y ahora lo abrimos al público. Aquí se ha operado gente de todo el Caribe, de Belice, Dominica, Trinito, Vago, etc., etc., Centroamérica. Y hoy lo abrimos al público nuevamente y lo ponemos al servicio de nuestro pueblo. Precisamente, inversión y trabajo, trabajo e inversión. Esto ha sido recuperado, como me recordaba la doctora Magaly Gutiérrez, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ha sido recuperado por la mano de obra de los trabajadores y las trabajadoras de este centro, que se pusieron a arreglar, reparar, reconstruir, reacondicionar, pintar. Solamente contratamos una empresa privada para que arreglara el sistema de aires acondicionados. Excelente. Contratada, le pagamos y cumplieron. Pero el resto del trabajo lo hicieron los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias a la clase obrera, a los profesionales. Estuvan ustedes los protagonistas de todo el esfuerzo del país. Mientras tú explicas y explicabas, almirante en jefa, la importancia de esta sala que estamos poniendo en servicio en el hospital universitario y allá, en el estado Lara, bueno, aquí nosotros estamos en esta sala con una compatriota que viene a atenderse. Aquí está el doctor José Uzcategui. Vamos a enseñarle a toda Venezuela. José, préstale el micrófono, por favor. Bueno, ¿qué tipo de diagnósticos y de atención recibe nuestro pueblo aquí, gratuita, de manera absolutamente gratuita? Chávez vive, presidente. Adelante, la patria sigue. Sí, señor. Bueno, ella es una paciente que tiene apenas 24 días de operada. Luego de su operación... Perdón, ¿tú te llamas Delsi? Sí. ¿Cómo nuestra vicepresidenta? Sí, señor. Delsi Angarita. Delsi Angarita. Y fuiste operada ya, correcto. Este, fue operada del ojo derecho. Tiene apenas 24 días de operada. ¿Por qué la operaron del ojo derecho? Por una catarata, una opacidad en cristalino. ¿Dónde la operaron? Aquí en el centro. Correcto. Ok, fue operada, recibió... Le recogieron la catarata. Le recogieron la catarata, se le puso su lente intraocular. Y luego, estos días, hay que irla chequeando posteriormente. ¿Cómo está su cohesa visual? Si mejoró, si el lente está puesto bien en la cápsula, etcétera. ¿Cómo la ves tú? Perfecta, la hemos revisado. ¿Y cómo ves tú, Delsi? Por favor, acércale el micrófono. Delsi, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? Bien, gracias a Dios y a ustedes. Veo mejor que antes. Ya leo. Antes no podía leer sin lentes. Ya leo, aunque sea con un solo ojito, pero veo mucho mejor. Gracias a Dios y a ustedes. Qué felicidad. Me alegra mucho tu felicidad. Yo también. Verdaderamente. Esto nos llena el alma, almiranta, gobernadora. Nos llena el alma poder aportar un granito de vida, de salud, de felicidad a la gente que lo necesita. A la gente de nuestro pueblo. Hombres y mujeres. Y este centro hostalmológico, así como todos los ambulatorios, centros de salud, barrio y adentro, hospitales tienen que ser del mayor nivel de atención para nuestro pueblo. Vamos a darle el pase al Estado Lara para que continúen ustedes también desde allá, pan, pan, pin, pan, mostrándole a nuestro pueblo la recuperación del sistema de salud, la inversión que hacemos y la felicidad de entregar servicios de salud gratuitos y de calidad para todos y todas. Adelante, compañera gobernadora. Gracias, mi comandante presidente. Mire, aquí tenemos a la doctora Nayiber. Ella es especialista en la sala de emergencia, es la responsable, la que atiende a todos los pacientes. Y yo quisiera que la doctora Nayiber nos explicara desde el proceso, desde que llega un paciente y que necesita de estos cuidados especiales para llegar hasta la sala de traumachón. Doctora Nayiber. Buenas tardes, gracias, ciudadana gobernadora. Buenas tardes, ciudadano presidente. Hoy, gracias a Dios, estamos reinaugurando la sala de la unidad de traumachón del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Unidad que es sumamente importante para la atención del paciente netamente crítico que llega a nuestro servicio y a la cual se le debe dar un soporte vital de forma inmediata, garantizándole de esta manera su vitalidad. Y una vez que esto ha sido de esta manera, dirigirlo o derivarlo, mejor dicho, a la unidad o servicio respectivo, como en el caso, por ejemplo, de un paciente politraumatizado que venga en el contexto de que se debe realizar una cirugía de forma inmediata, mientras se le garantiza su cupo en pabellón, le damos en esta unidad su soporte vital. Este paciente, ciudadano presidente, una vez que llega al servicio de la emergencia por el área de triaje, es abordado por el equipo multidisciplinario que hacemos vida acá las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizándole de esta manera, bajo con esta unidad, la vitalidad de este paciente. Mi saludo, ciudadano presidente. Así es, mi comandante, todo el mundo contento, los médicos, quiero agradecerle a todos los médicos del Hospital Central y todos los médicos del Estado Lara, porque tenemos 1.103 infraestructuras médicas, 902 consultorios populares, uno de misión sonrisa, 104 puntos odontológicos, 22 ópticas populares, 29 CDI con su CRI incorporado, los centros de, dos centros de alta tecnología y también 14 hospitales. En todos los hospitales estamos haciendo un trabajo de recuperación del suministro de todos los medicamentos, tenemos en el momento 64 boticas populares que ya están funcionando en todos los rincones del Estado Lara, llevamos 91 gobiernos de eficiencia en la calle, donde nuestra prioridad es la salud, con los médicos de barrio adentro, llegamos a todas las comunidades. Mi comandante, aquí, con el personal médico, con todos los trabajadores de la salud, le estamos llevando felicidad a nuestro pueblo en todos los rincones del Estado Lara, y por eso cada vez que inauguramos una obra como esta, pues somos felices por el que le estamos llevando esa suprema felicidad a nuestro pueblo. Adelante, mi comandante. Así mismo, Estel, te estaba viendo aquí en pantalla, y bueno, aquí mismo nosotros en el Centro Odontológico de La Guaira, en el Centro Obstamológico, corrijo, Obstamológico de La Guaira, de la Misión Milagro, observando las obras que estás haciendo allá en el Estado Lara, que estamos haciendo en el país, y todo lo que hagamos por la salud gratuita y de calidad pública, universal, para el pueblo, según mandato constitucional, lo hacemos por la vida de la gente, por el bienestar de la gente. Es una cosa más importante para uno que su salud, y tener a mano la atención, saber dónde ir, y al llegar ser atendido, y al ser atendido, bueno, con calidad humana, como debe ser. Fíjense, yo quiero mostrarles a ustedes este quirófano que está aquí, y quiero que nuestra Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales nos explique los alcances de este quirófano. Esto no tiene nada que envidiarle a una clínica privada, es superior a cualquier clínica privada. Y quien viene aquí es atendido con amor, con amor, y de manera gratuita, con calidad científica. Por favor, Presidenta. Buenas tardes, Presidente, de todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, este quirófano tiene la particularidad de poder hacer tres intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo, de mediana complejidad y de baja complejidad, con equipos médicos de primera y de alta tecnología, con sus máquinas de anestesia, su microscopio, sus carros de paro, el microscopio que es muy importante para ver la calidad del ojo y de la retina, y adicionalmente, como tema formativo, hay una cámara que se coloca en este aparato para que se pueda ver y visualizar en la pantalla, y de esta manera atender a 25, de 20 a 25 residentes que puedan apreciar la cirugía. Adicionalmente, pues tenemos un quirófano pequeño, de este lado izquierdo, y donde se pueden hacer operaciones de lo que comúnmente llamamos la carnosidad, que se llama... Terigio. Terigio, la carnosidad que le sale a la gente en el ojo. Que por cierto, yo tengo una también. ¿Verdad? Bueno, y hay que operártelo inmediatamente. Acá lo haré. Y el faco estimulador. Correcto. Fíjense ustedes, todos estos equipos, es una inversión. Bueno, ustedes nada más tienen que pensar, Venezuela es un país perseguido desde el punto de vista financiero, sancionado ilegalmente y unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos. Nos robaron 30 mil millones de dólares en cuentas en el exterior, nos robaron una empresa, Citgo, nos robaron el oro. Y a pesar de toda esa guerra económica y sanciones, no hemos dejado de invertir los dólares que tenemos, los euros, los petro, los yuanes, en equipos, en la más alta tecnología mundial. ¿Para traerla? ¿Para quién? Para el pueblo. Sin discriminación de ningún tipo. Así que es muy importante, lo estábamos viendo ahora en el Estado Lara. Lo estábamos viendo en Lara. Haciendo de tripas corazón, pero nadie nos va a detener en el empeño de tener una salud pública, gratuita, de calidad, universal, como manda la Constitución para todo el pueblo de Venezuela. Me despido del Estado Lara, con alegría. Sigan ustedes abriendo estos espacios de salud. Y les damos un aplauso desde aquí, desde La Guaira, a ustedes por allá, al Estado Lara. Y desde La Guaira, vamos a hacer un pase importante al Hospital Universitario de Caracas. Allá se encuentra el Viceministro Armando Durán, perdón, Armando Marín. Se encuentra con el Director del Hospital Universitario de Caracas, el Dr. E. Arles Siso. Ellos están precisamente recibiendo la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Una cooperación directa de la Organización Panamericana de la Salud a los hospitales del país para recuperar, mejorar, especializar al máximo nivel todo lo que son las emergencias de los hospitales. Cooperación al personal médico, al personal profesional y cooperación física también de equipos. Aquí se encuentran entre nosotros, precisamente, sus excelencias Gerardo de Cosio, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. Bienvenido, Gerardo, de México. Y Ariel Karolinski, de Argentina, asesor internacional de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí está funcionando bien la cooperación. Muy bien. Donde no ha funcionado para nada la cooperación es con la Organización de Naciones Unidas. Ofrecieron villas y castillos en la supuesta ayuda humanitaria y no ha llegado ni un vasito de agua de la Organización de Naciones Unidas. Le decimos en Venezuela, pura bulla, para hacer campaña y propaganda contra Venezuela. Pero cuando le dijimos, vamos a coordinar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nada, nada, nada. Por eso yo digo, como decía José Artigas, el gran libertador del sur, no esperemos nada sino de nosotros mismos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y por eso agradezco de corazón a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud. Hace unos días estuviste en Washington, en Nueva York. ¿Cómo te fue en Nueva York en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud? Presidente, estuve presente en un foro de alto nivel sobre cobertura universal en salud. Nosotros ahí conversamos sobre los avances que hemos tenido en Venezuela en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, que ha avanzado desde hace 20 años con Barba Dentro Salud, y cómo hemos ido aumentando el número de establecimientos del sector público para la población venezolana y aprovechamos la oportunidad allí para denunciar cómo el bloqueo criminal ha venido afectando de alguna manera la salud en Venezuela y la negativa del gobierno de Estados Unidos para entregarnos la visa para asistir a la reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Si no le entregan la visa, usted llega a pie y se mete nadando. Para nosotros, para ir a la Organización de Naciones Unidas, para ir a las reuniones internacionales de Estados Unidos, no nos para nadie, ni Donald Trump, ni mil Donald Trump. Cuando tengamos que ir, vamos así sea a pie, nos metemos volando, nos lanzamos en paracaídas, pero ellos no tienen autoridad para hacer eso. Ahora, vamos directamente al hospital universitario. Allá está el viceministro Armando Marín, el director E.A.R. Leciso, y yo quiero que le expliquen a Venezuela cómo funciona de manera perfecta esta cooperación de la Organización Panamericana de la Salud con los hospitales públicos de Venezuela. Adelante. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos el día de hoy en la sala de emergencia del Hospital Clínico Universitario de Caracas, acompañado del director del hospital, doctor E.A.R. Leciso, la doctora Marta Berbesí y el doctor Álvarez en representación de la OPS. El día de hoy nos llenamos de júbilo, de alegría, concretando en hechos sólidos y no en palabras lo que habíamos venido manejando desde el año pasado, lo que era el índice de seguridad hospitalaria a nivel de todos nuestros hospitales de Venezuela. El día de hoy se hará una entrega simbólica en el Hospital Clínico Universitario de Caracas de un carro de paro, de otros equipamientos que sirven para la dotación de 13 hospitales del área metropolitana de Caracas para hacer aumentar la operatividad de nuestro centro de salud en el manejo de urgencia, emergencia y desastres y de esta manera garantizar a todo nuestro pueblo de manera inmediata la atención oportuna y eficiente. De esta manera quisiera darle la palabra al director del hospital, doctor Álvarez Ciso, para que nos dé algunos detalles técnicos en relación a este convenio de cooperación. Este es un hospital de 1.200 camas y hoy nos encontramos aquí en la emergencia de adultos, haciendo justamente efectivo esa alianza a través de la OPS y el Ministerio de Salud para justamente dotar de implementos para hacer más efectiva la atención. Tenemos, por supuesto, la satisfacción de no solamente recibir algo que nos va a dar la oportunidad de preservar la vida y de darle una mejor atención a nuestro pueblo cuando solicite o necesite la atención de la emergencia. Nos llena de júbilo, como decía el doctor Marín, y realmente para nuestra población una mejor atención, que es lo que la revolución bolivariana, dentro de su proyecto de salud, nos permite y condiciona, una atención de calidad, calidez y oportuna. Quisiera, señor presidente, en este momento, darle los pormenores a través justamente de la doctora Marta Berbesí de qué es un carro de paro, de qué elemento consta y qué se puede hacer con él en atención a nuestros pacientes. El carro de paro es un instrumento importante en la atención de los pacientes. Él está constituido por varios componentes, ¿verdad? Tenemos un componente que es donde tomamos y medimos los signos vitales de los pacientes. Eso es la monitorización. Tiene un equipo de electro donde nosotros podemos hacer un electro que nos va a permitir evaluar las condiciones de ese paciente, de cómo está funcionando su corazón. También tenemos un equipo de alta tecnología que es un eco. En este eco nosotros podemos hacer diagnósticos inmediatos en situaciones de emergencia. Son para hacer estudios diagnósticos diferenciales en pacientes con trauma, en pacientes que acuden a la emergencia por complicaciones inherentes a un trauma. Nosotros podemos hacer un diagnóstico a través de él. Este equipo también, en cada una de sus gavetas, está organizado y hay un protocolo donde están todos los medicamentos, suministros y equipos que necesite el paciente en el momento que requiera una atención. Dependiendo del tipo de paro, nosotros tenemos y contamos en ello con los insumos que se requieren para el manejo del paciente, desde el punto de vista respiratorio, cardíaco y de cualquier otra emergencia que se presente. Entonces es fundamental que todos los servicios a las emergencias cuenten con estos equipos de alta tecnología que nos garantizan la atención inmediata y el suministro de medicamentos adecuados a la necesidad del paciente que tiene la emergencia. Bueno, entonces para culminar, señor presidente, le damos la gracia realmente por el gran esfuerzo que hace usted como comandante y como presidente de esta revolución y por estar siempre pendiente de su pueblo en este aspecto específico del área de la salud. Hoy, como siempre, estamos no solamente dando la oportunidad a nuestra población sino a todo el que necesite en esta patria hermosa. Por eso necesitamos seguir adelante, estamos convencidos que estamos en victoria y la salud en Venezuela siempre será un faro indispensable en el cual tendremos para siempre libertad y posibilidad de vida a través de un sistema público nacional de salud que funciona y funcionará de manera efectiva. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y reitero mi agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, porque ha convertido en hechos concretos la ayuda humanitaria, el apoyo humanitario, el apoyo a la salud de Venezuela, así como la UNICEF, así como otros organismos. Cuando me referí al plan de ayuda humanitaria, el famoso plan de ayuda humanitaria, ¿qué ellos se acuerdan? Que la Organización de las Naciones Unidas, no sé qué, que iban a conseguir 200 millones de dólares, que no sé qué, no han conseguido ni una puya. O sea, todo lo hicieron para una campaña contra Venezuela. Y yo lo digo porque, así como lo dije en enero, en febrero, en marzo, Venezuela va a salir adelante con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra producción. No estaremos nosotros aquí pensando en pajaritos preñados. No hay pajaritos preñados, compadre. Es pajarita preñada, el pajarito no queda preñado. Bueno, hagamos nuestro esfuerzo, con amor. Y démosle la bienvenida a todo el que nos quiera ayudar en el mundo, bienvenido. Porque toda ayuda que ustedes dan de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, llega de verdad al pueblo. No se queda en los políticos, en los ladrones, no. Llega directamente a la gente, como hemos visto en el Hospital Universitario de Caracas. Estamos en jornada de salud, hoy ya jueves 3 de octubre. 2019, una guarada, pues. Llegó octubre. Pestañamos y estamos ya dándonos el feliz año, 31 de diciembre. Bueno, estamos en esta jornada de salud. Ahorita estoy aquí en la sala de pre y post operatorio. Aquí se prepara uno para el pre operatorio. Se viene después al post operatorio, la recuperación, con todos los equipos, con todas las condiciones, con el personal profesional para atender a nuestro pueblo en la misión milagro. Así deben funcionar las cosas, deben funcionar con amor. Con amor todo se puede, con compromiso todo se puede. Y con los recursos que hay que invertir permanentemente. Estaba hablando aquí con las doctoras, algunas ideas muy interesantes que ustedes van a conocer desde los próximos días, muy interesantes, para respaldar socioeconómicamente al personal profesional de salud para elevar sus ingresos, muy interesantes. Pero ustedes las van a conocer en la práctica cuando ya estén en aplicación. Vamos entonces, fíjense ustedes, a otro pase en el estado huarico. El corazón del llano venezolano. Allá vamos a darle el pase. Parroquia Valle de la Pascua. Allá está el gobernador José Vázquez. Siempre activo, siempre vivo. Allá se encuentra con un conjunto de médicos, médicas, la alcaldesa. Miriam Loreto, para inaugurar la unidad de hemodiálisis, doctor José Gregorio Hernández, nuestro santo, San José Gregorio Hernández. Vamos al pase. Adelante, gobernador. Le saludamos, presidente, desde el municipio Infante, hoy aquí en Valle de la Pascua, contentos y felices en esta actividad social que a nivel nacional estamos llevando. Hoy, inaugurando esta sala de unidad de hemodiálisis, doctor José Gregorio Hernández. Aquí, en las instalaciones del hospital Rafael Zamora Arevalo. En todos estos municipios, contentos porque va a prestar este servicio, presidente, a más de siete municipios. Nos encontramos en compañía de la doctora Emilena Romero, directora nacional de nefrología del Instituto de Seguros Sociales, en nombre de la doctora Magaly Gutiérrez, de nuestro ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, de nuestra alcaldesa, de la Autoridad Única en Salud, y de los pacientes que ya en servicio están recibiendo todo su tratamiento. New York Abasque, una de ellas. Vamos, presidente, con su permiso a inaugurar esta sala de unidad de hemodiálisis para Valle de la Pascua, para Huarico y para toda Venezuela, inaugurado acá en Valle de la Pascua. Presidente, esta sala, con todo el esfuerzo en conjunto del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, tiene una inversión de más de 37 mil millones de bolívares, con sus diez áreas de servicio, completo de atención, con sus más de 29 profesionales en el área de salud, y va a beneficiar a más de 250 personas. Pero yo quiero que la doctora Emilena Romero, que es especialista en esta área, también nos haga su comentario y se dirija al país. Presidente. Saludo, presidente. Aquí nos encontramos siguiendo instrucciones de nuestra presidenta Magaly Gutiérrez, donde una vez más estamos demostrando el trabajo conjunto del gobierno, donde realmente junto todo es posible. Esta realidad de esta unidad de diálisis, donde estamos teniendo una unidad de diálisis para atender con 13 máquinas para pacientes negativos, una área para pacientes positivos, donde contamos con dos máquinas para dar apoyo a esos pacientes que tienen serología positiva. Contamos con un área quirúrgica, también con el área para diálisis peritoneal y seguro social, asumiendo la responsabilidad de enviar todos los insumos para hacer posible tratamiento de diálisis de los pacientes, en conjunto con el complemento nutricional que debemos enviarle a cada uno de ellos para su tratamiento adecuado. Bien, presidente. Estas instalaciones son nuevas, completamente nuevecitas, pero yo quiero que en nombre de los pacientes, New Yorka Vázquez se dirija en nombre de los pacientes a usted, presidente. Adelante. Saludos, presidente. Gracias por este momento, gracias por habernos hecho realidad este sueño, gracias a cada una de las piezas fundamentales, sobre todo a Dios y a esas piezas que son ustedes que han estado acá pendientes de nuestra salud y haciendo realidad este sueño. A pesar de los pesares, aquí estamos inaugurando hoy nuestra unidad de diálisis, doctor José Gregorio Hernández de Valle de la Pascua, Estado Huarico. Bien, presidente. Mire, aquí estamos. Aquí están partes de los pacientes con todos los profesionales en atención. A pesar de las complejidades, a pesar de las agresiones, aquí estamos entregando buenas nuevas para nuestro Estado Huarico y buenas nuevas para Venezuela. Así que, en nombre de los huariqueños, cuente usted, presidente, que toda la fuerza que le imprimimos nosotros, en conjunto con sus orientaciones, para nosotros vencer los obstáculos. Entregando obras, atendiendo a nuestro pueblo, vamos a seguir nosotros venciendo, presidente. Gracias por todo el apoyo. Un saludo desde el Huarico a toda Venezuela. Gracias, presidente. Adelante, devuelvo el pase. Gracias a ustedes, compañeros. Bueno, tremenda. La gente tenía que ir de Valle de la Pascua cuatro horas a Calabozos para hacerse la diálisis. Cuatro horas en la diálisis y luego cuatro horas otra vez para acá. Tres por cuatro, doce. Mínimo doce horas moviéndose. Ahora la gente puede estar allí. Y así tenemos que seguir avanzando. Doctor Carlos Alvarado, doctora Magaly Gutiérrez. Tenemos que seguir avanzando en recuperar todas y ampliar la capacidad de atención de los pacientes que tienen problemas en los riñones y necesitan su diálisis. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo nos quemaron y nos explotaron con una bomba terrorista, un ataque terrorista, los depósitos que teníamos de todos los activos, reactivos de las hemodiálisis? Entonces, en el Seguro Social, eso fue el 10 de enero, el día que me juramente la venganza de la derecha fascista fue explotarnos el almacén central del Seguro Social y nos dejaron sin medicina. Yo rápidamente busqué donde tenía recursos, pariendo, aprobé los recursos, parí el avión y buscamos las medicinas y no le faltaron las medicinas que necesitaban nuestros pacientes. Esa consigna es nueva. Jorge Rodríguez, ¿está consigna es nueva? No la había escuchado, primera vez que la escucho con estas mujeres del Seguro Social. Miren estas mujeres, ¿ves? Un paneo a las mujeres del Seguro Social. Y alguno que otro hombre. Fíjense ustedes, la consigna, rompiendo el bloqueo con Maduro me resteo. Y yo también me resteo, rompiendo el bloqueo con el pueblo me resteo. Ahora, quiero firmar, aquí me están solicitando, en un punto de cuenta, atención, me están solicitando los recursos, en euros y en petros, para comprar todo el material para el tratamiento integral de hemodiálisis de alto flujo, convencional adulto, convencional pediátrico y diálisis peritoneal, para atender a los pacientes a nivel nacional durante todo el año 2020. Me están solicitando, aquí están los recursos, me están solicitando, 168 millones, 275 mil, 577 euros, o su equivalente en petro, para comprar todos los materiales, todos los activos reactivos, todo lo que necesitan los pacientes de hemodiálisis del país. ha aprobado los recursos para el 2020, completico, ha aprobado, completico. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Aquí, aquí está, Ministro de Salud, compañera del Seguro Social. ¡Cúmplase, cúmplase! Igualmente, quiero anunciar, así como anuncié, a partir de 100 millones de dólares, o sus equivalentes en petro, para construir 100 escuelas y 100 liceos. O sea, 200 nuevas unidades educativas a todo dar en el país. Aprobé el dinero, ahí está el dinero, Aristóbulo. Necesito el plan inmediatamente. ¿Cuándo me das el plan? El lunes. 48 horas, Aristóbulo, para que me entregues el plan de las 200 nuevas unidades educativas. Quiero aprobar también 100 millones de dólares, o sus equivalentes en petro. Los aparté ya, para inmediatamente, Ministro de Salud, proceder a la construcción de por lo menos 1.000 nuevos ambulatorios de barrio adentro, 100% salud en los barrios del país. 100 nuevos ambulatorios, 1.000 nuevos ambulatorios. En lo concreto, 1.000 nuevos ambulatorios integrales. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Aprobado. ¡Viva la revolución! Cúmplase, el dinero lo tengo. Ahora, quiero impulsar, claro, mantener la inversión en la recuperación de todos los ambulatorios. Tenemos más de 20.000 médicos de familia. Entre ellos, unos 12.000 cubanos. Y el resto, médicos integrales comunitarios graduados ya en la Universidad de la Ciencia y de la Salud, Hugo Chávez. Ya en posgrados, todos estudiando sus posgrados también. Que es graduarse de médico integral comunitario y pasar al posgrado inmediatamente, a especializarse. Fíjense ustedes, tenemos ya, ¿cuántos cupos vamos a ofrecer de oftalmología? En todos los posgrados, presidente, son 2.000 cupos y de esos de oftalmología, probablemente unos 150 cupos para nuevos especialistas. Arrancandito, como decimos. Son muy pocos posgrados. Vamos a pedir ayuda, apoyo internacional a la misión cubana. Necesitamos acelerar en esta etapa. Debería haber 10.000 por grado, por lo menos. Para nosotros, en 2, 3 años, ya tener los pediatras que necesitamos, los oftalmólogos, los cardiólogos, ¿verdad? Los anestesiólogos, que se forman en 2 años, 3 años, ¿verdad? Eso hay que ampliarlo, son muy poquitos, te lo digo, Alvarado, son muy pocos. Por ahora, 150 cupos. Claro, a ese ritmo, en 10 años vamos a formar apenas 450 oftalmólogos. No nos sirve. Ese ritmo es muy bajo. Necesitamos un ritmo mayor, porque nuestro pueblo demanda de oftalmólogos, de pediatras, de anestesiólogos, de cardiólogos. Pídeme los recursos. Y pide ayuda a Cuba. Para ampliar los posgrados. Pide ayuda al mundo, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Pero vamos a ampliar eso a 10.000 cupos, vale, los posgrados. ¿Están de acuerdo? Bueno. Aprobado. 100 millones de dólares, o su equivalente en Petro, para construir por lo menos 1.000 nuevos ambulatorios integrales y modernos. Inteligentes. Modernos. Lo más modernos que se pueda. Aprobado. Correcto. Quiero hacer otro paso. Jornada de Salud. Jueves de Salud. Jueves de Salud. Agradezco a los trabajadores, a ustedes, trabajadoras y trabajadores. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, Misión Cubana en Venezuela. A todas y a todos. El trabajo diario. Oye, mi hijito, que ahora el seguro es rojo, rojito. Oye, Maduro, oye, mi hijito, que ahora el seguro es rojo, rojito. Ustedes ensayan en las noches, ¿verdad? Vamos a ensayar que mañana hay un acto. Mire esta consigna. Oye, Maduro, oye, mi hijito, que ahora el seguro es rojo, rojito. Bueno, nos vamos directo del Tamacuro. Así es. Allá se encuentra la doctora Lisseta Hernández, médica, gobernadora del estado del Tamacuro. Está con Raquel Ruiz, directora del complejo hospitalario, doctor Luis Razzetti. Allá en Tucupita, en el hospital Luis Razzetti. Vamos a mostrar la rehabilitación integral y abrirla al público del área quirúrgica de este complejo hospitalario que lleva el nombre del sabio Luis Razzetti. Adelante, doctora. Aquí nos encontramos, querido presidente, en el complejo hospitalario, doctor Luis Razzetti de Tucupita, estado del Tamacuro. Me acompaña la alcaldesa de la capital y nuestro querido comandante de la SODI, vicealmirante Eduard Centeno Mas. Y, por supuesto, el gran equipo de hombres y mujeres que desde el complejo hospitalario, bueno, le damos la salud y el amor a los deltanos y a los que no son deltanos, que también vienen a ser atendidos. Nos encontramos en este espacio maravilloso, presidente Nicolás, que en lo personal me traen muchos recuerdos de mi juventud, de cuando llegué aquí al Delta, graduada de médico, y aprendí tantas cosas en este complejo hospitalario. Este hospital que ha sido agredido por mentes criminales por dos veces en menos de ocho años, pero que gracias al comandante Chávez y gracias a usted, bueno, hoy volvemos a entregar estos espacios maravillosos para el pueblo del Tano y también para el Estado venezolano que con tanto amor y cariño aquí son atendidos. Me acompaña la directora regional de salud, nuestra directora del complejo hospitalario, especialistas, cirujanos, anestesiólogos, ginecostetras, médicos residentes, enfermeras, secretarias, obreros, porteros, bueno, que atienden este hospital tan queridos por todos y por todas. Hoy estamos entregando, gracias a usted y a la revolución bolivariana, este espacio maravilloso, que es el quirófano del complejo hospitalario. Cuenta con una sala de preanestesia con tres quirófanos totalmente equipados con alta tecnología y por supuesto el área de posquirúrgica de recuperación. Me acompaña una enfermera nativa de este Estado con más de 35 años de servicio y que hoy en día es la gran responsable de este quirófano. Pastora, ¿cómo te sientes al tú atender a tantos pacientes que llegan aquí a esta área? Bueno, muy bien, doctora, y dándole receptividad a todos los pacientes. Bienvenidos de esforánicos que vienen fuera de nuestro Estado, bienvenidos a nuestro hospital, se los ofrecemos a todos nuestros pacientes. No hay frontera entre nosotros, aquí atendemos al que llega con necesidad de salud y con amor, como nos los enseñó el comandante Chávez, bueno, con amor los atendemos. Presidente Nicolás, han sido días y noches muy duros, el hospital prácticamente cerrado por muchos meses, pero sabemos de su gran esfuerzo que en tiempos de bloqueo, bueno, es posible esta realidad. Querida doctorísima, mire, una tarea enorme, ¿no? Todo lo que es la medicina preventiva, curativa, toda la atención de los médicos integral comunitarios, de nuestras enfermeras, de nuestros enfermeros, bueno, y ese trabajo, Eleni, que nosotros día a día como hombres y mujeres de la salud le damos al pueblo venezolano. Así es, gobernadora, gracias, presidente, por todo el apoyo para todos nuestros médicos, los médicos integrales comunitarios y la Universidad de Ciencia de la Salud, que lleva el nombre del presidente, el comandante eterno, Hugo Chávez Frías, el cual tenemos médicos de la primera y segunda corte ahorita en este momento. Bueno, aquí estamos entrando al área con cinco camas de rehabilitación. El paciente cuando sale de quirófano, bueno, pasa dos, tres horas aquí rehabilitándose y nosotros le estamos dando toda la atención. Mire, presidente, monitores cardiorespiratorios de alta tecnología. Nos bloquean, presidente, nos cierran y nos pretenden cerrar las esperanzas, pero qué va, los venezolanos somos dignos hijos de Simón Bolívar y junto al presidente Maduro seguiremos nosotros enarbolando la bandera de la victoria, la bandera de la revolución bolivariana. Adelante, querido presidente, venceremos y seguiremos venciendo. Que viva la patria, leales siempre. ¡Traidores nunca! Felicidades a Tucupita y a Del Tamacuro. Este hospital también fue saboteado con una bomba. De la derecha terrorista, sabotear hospitales, sabotear la medicina en los almacenes. Todos esos hospitales y medicinas para el pueblo. Lo quemaron. Y estuvo cerrado porque estuvo quemado. Entonces la reparación es más delicada. Hay que esconchar todo, como dice Aristóbulo. Esconchar todo, arreglar todo. Sanear todo al pelo, pues. Restaurarlo a fondo y reconstruirlo. Como hay que hacer con el país. Reconstruirlo de esta guerra brutal que Donald Trump declaró contra la economía de Venezuela. Con la complicidad de esta derecha fascista. Pero aquí estamos. ¿Dónde estamos? Ustedes pueden preguntarse, ¿dónde está Maduro? Maduro, aquí está Maduro de pie entero. Firme y listo para seguir la batalla por nuestra patria, por la felicidad de nuestro pueblo. Rompiendo el bloqueo. Con el pueblo me resteo. Ahora le estoy voy aprobando aquí al ministro de salud, al estado mayor de salud. Tenemos un estado mayor de salud. Que lo dirige nuestro ministro, doctor Carlos Alvarado. Ahí está nuestra presidenta del Seguro Social, los viceministros, los encargados de la salud en general. El IPASMEN, Misión Médica Cubana. El estado mayor de la salud que de manera unitaria y eficiente trabaja para atender todo el sistema nacional. Sobre todo la construcción del nuevo sistema nacional de salud pública, gratuita y de calidad. Así que el estado mayor de la salud me presenta aquí la solicitud, ministro Carlos Alvarado, de recursos para garantizar, oído a todas las familias, las madres, oído con esto. Me solicitan recursos para garantizar la ejecución del Plan Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional. Todo el plan para en las escuelas ahora. Vamos a la jornada de desparasitación de todos los niños y niñas de todas las escuelas del país. Tenemos la vacuna que ya nos las donaron. Vamos a desparasitar a cuatro millones de niños. Para que estén, miren, cero kilómetros. Cero kilómetros. Este punto de cuenta. Vamos a explicárselo al estado mayor, por favor. Correcto, presidente. Este plan instruido por usted tiene como objetivo prevenir todas las enfermedades transmitidas por vectores y por agua. En este caso estamos trabajando con la eliminación de criaderos, que es el elemento más importante para la prevención, la eliminación de criaderos dentro y fuera de las escuelas y las casas. Iniciamos por todas las escuelas. Tenemos la meta de intervenir las 29 mil escuelas públicas y privadas a nivel nacional y contempla esas cosas. Eliminación de criaderos, abatización, que es colocar la ruicida, adecuado almacenamiento de agua, que también es bien importante. Y para la fase aguda de los mosquitos, la fumigación, que es la que afecta al estado adulto del mosquito. O sea, toda la fase incluida con la participación del poder popular, de los representantes, de todos los movimientos sociales revolucionarios, para disminuir la existencia del mosquito y, por supuesto, prevenir entonces el dengue, el zika, chikungunya, la fiebre amarilla, que no tenemos en el país, pero que previniendo la presencia del mosquito, pues eliminamos la posible venida de esta enfermedad. Hombre prevenido vale por dos, ¿verdad? Dicen. Mujer prevenida vale por dos. Familia prevenida vale por dos. País prevenido vale por dos. Voy a aprobar estos recursos para comprar los insecticidas y todos los equipos logísticos por la cantidad de 14.945 millones de bolívares para el Plan Nacional de Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por vectores a nivel nacional. Aprobado. Cúmplase. Ejecútese. E infórmese al pueblo de los logros. Presidente, otro elemento importante de este plan es el correcto lavado de las manos para prevenir todas las enfermedades transmitidas por agua. Hemos estado en una campaña nacional para enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas al correcto lavado de las manos, también a las cocineras de la patria, a todas las personas que trabajan con alimentos para justamente prevenir. Más del 70% de las enfermedades transmisibles de contaminación fecal oral se previenen con la técnica adecuada del lavado de manos. Correcto. Aquí está el punto de cuenta, ministro, del Estado Mayor. Muchas gracias. Cúmplase. 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 Y ahora nos vamos al Estado Aragua para culminar con broche de oro esta jornada de salud, jueves de salud, jueves de misión socialista, jueves de barrio adentro, desde este centro estalmológico de la misión Milagro en La Guaira. Agradezco al gobernador García Carneiro, su acompañamiento permanente, su disciplina, su trabajo. A Alejandro Terán, el alcalde del municipio Vargas, se llama todavía, municipio Vargas. También le agradezco su permanente atención de todos los temas de salud. Nos vamos a Aragua, allá está el gobernador Rodolfo Marcos Torres, para mostrar y entregar al pueblo la rehabilitación integral del área de traumachoc y traumatología de la emergencia de adultos del servicio del hospital central de Maracay. Es un hospital vital, porque esa autopista del centro, bueno, cuando ocurren cuántos accidentes, que lamentablemente ocurren ahí, y directamente van al hospital de Maracay. Así que le metimos unos realitos al hospital, unos recursos, un esfuerzo, un trabajo, y aquí está el resultado. Adelante, gobernador Rodolfo Marcos Torres, Aragua. ¡Obras son amores! Misión cumplida, mi comandante. Gracias por ese apoyo, por los recursos que usted nos aprobó el año pasado. Hoy podemos decir que estamos inaugurando la mejor sala de traumatología y traumachop de Venezuela. Es impresionante, espectacular, tremenda obra. Pero quién más que nuestro querido doctor George, jefe de la emergencia del hospital central de Maracay. El doctor Mijares, bueno, George Mijares, con una experiencia extraordinaria. ¿Qué ha vivido? ¿Cómo estaba esto? Y ahora nos va a decir qué le parece cómo estamos entregando estas extraordinarias instalaciones. Muchas gracias, señor presidente. Le hablamos acá del hospital central de Maracay, la emergencia de adultos, mediante nuestro gobernador Marcos Torres. Le damos las gracias porque tenemos acá en la unidad de traumachop equipos último modelo. Como podemos observar, monitores multiparámetros, las camillas, un equipo de ORL, un ecocardiograma que fue donado por la Comité Internacional de la Cruz Roja. En esta área de traumachop, va a haber un equipo multidisciplinario donde van a ser vida emergenciólogos, neurocirujanos, cirujanos, traumatólogos, para atender todo paciente politraumatizado, para brindar el mejor apoyo y la atención al paciente como se lo merece. Gracias. Los recursos que usted nos está aprobando y que a pesar de la guerra económica, del ataque, del bloqueo, nosotros seguimos entregando este tipo de obras. Obras son amor. El área de traumatología, el traumachop, donde llegan primero los pacientes cuando tienen un accidente o cualquier incidente, es donde se les da la atención primaria. Se estabiliza el paciente, pasan a la sala de espera y posteriormente a esta sala de yeso extraordinaria. Una sala de yeso espectacular, totalmente equipada con su trampa yeso, que tenemos que decirlo, doctor Jaime. Hagan un comentario. ¿Qué le parece y cómo quedó esto? Señor gobernador, primero darle las gracias al presidente y a su persona por su colaboración, por habernos facilitado esta inauguración, esta sala de yeso, que tanta falta nos hace y que sin duda alguna nos va a servir para darle respuesta a toda la persona de este estado y no solo este estado, a todo paciente que necesite nuestra ayuda del territorio nacional. Aquí lo vamos a atender a todos. Muchas gracias por la esta obra. Bueno, doctor, misión cumplida. Ahora vamos a ir al área, verdad, que es importante, al área de recuperación y por supuesto luego al área de procedimientos quirúrgicos, porque tenemos un área que nos va a permitir, bueno, recibir los pacientes, darle las primeras atenciones, que es importante, darle esas atenciones de primera, de calidad, un área totalmente climatizada. Aquí tenemos esta bella enfermera, un aplauso para ustedes, mira. Todo el equipo, todo, totalmente equipado, verdad, todo lo que llamamos la caja quirúrgica. Este es un quirófanito para la atención de cirugías menores, con equipos de última generación. Danos un mensaje, Juan de Ávila. Bueno, presidente, agradecerle en nombre de todo el pueblo paragüeño estas excelentes instalaciones que estamos inaugurando el día de hoy, completamente equipadas. Acá tenemos este quirófano que tiene todo su equipamiento, su equipo de anestesia, incluso en el área de trauma shock teníamos también su equipo de respiración, de fibriladores, todo el equipamiento. Incluso acá tenemos también un torniquete neumático automático que también va a facilitar las cirugías que se realizan en este espacio. Eso es decir, todo el equipamiento, gracias, presidente, en nombre de todo el pueblo paragüeño. Hoy se traducen alegrías para nuestro pueblo. Bueno, nosotros nos despedimos alegres, contentos, comprometidos. Le damos las gracias de nuevo, mi comandante presidente. Contamos con usted. Sabemos que usted está ahí batallando por la patria. Venezuela heroica. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que Dios bendiga nuestra patria! Hornada de salud. Y así debemos estar. El Estado Mayor de la Salud. Doctor Alvarado, Doctora Magali, Vicepresidente. El Estado Mayor de la Salud. La salud tiene que estar en el centro de nuestro esfuerzo. De la construcción de la nueva Venezuela, de la Venezuela socialista. La salud pública, gratuita, de calidad universal. Mandato de nuestra Constitución. El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Mandato de nuestra Constitución. En el centro de todos los esfuerzos. Que nos golpean. ¡Pum! Ripostamos. Rinqueting. Con la salud, con la educación, con las viviendas. Con los CLAP. Con las pensiones. Con las pensiones. Con el trabajo de las misiones y grandes misiones. Resistiendo. Luchando. Y avanzando. En unidad. Batalla. Y victoria. Buen día. Buena jornada. Tenemos unos invitados para despedir. Con alegría. Con felicidad. Y con música. Mundito. Y su cesteto celestial. Sandra Mora. Gracias Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria. Gracias. Gracias. La 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 la. La 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 la. La la la. Sandra Mora. Que tiene la Sandra Mora. Que a toda hora llora, que llora. Yo vivo por en Sanitana. Y en Sanitana por otro llora. Yo vivo por en Sanitana. Y en Sanitana por otro llora. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sandra Mora. Que tiene la Sandra Mora. Que a toda hora llora, que llora. Yo sufro por en Sanitana. Y en Sanitana por otro llora. Yo sufro por en Sanitana. Y en Sanitana por otro llora. Sandra Mora. Ahora llora que llora. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Gracias por su atención. Gracias por su atención.